Hoy es aquí, aquí, para dar a ti Le he apotado un canto de amor Por una ocasión En tu cuerpo y queriendo por una ocasión Bien, es un placer para mí estar esta noche con el grandioso Rafael que ha llegado, obviamente, a visitar a todos los limeños que están sumamente emocionados. Rafael, bienvenido a las 11. Muchas gracias. Bien hallados a las 11. Teníamos mucho tiempo esperándote, añorándote porque ahora con la tecnología vemos tus videos en YouTube los vemos una, dos, tres, cuatro veces pero otra cosa es tener pendido ¿Qué vamos a tener en ese show tan especial que nos has preparado? Bueno, como su título indica, que se llama Lo mejor de mi vida, va a ir, naturalmente todo lo que yo considero que ha sido lo mejor de mi vida en canciones, ¿no? y también el estreno de mi reencuentro con Manuel Alejandro que para mí es, esto es un, se abre el segundo capítulo capítulo histórico de nuestra vida en común de nuestro trabajo en común ¿Cómo es posible elegir entre toda esa gran gama de canciones que tienes las mejores? ¿Cómo has hecho? ¿Tirabas una moneda? ¿Marcabas con un lapicero? Más o menos, yo planteo como si fuera una una enorme partida de ajedrez y voy colocando todas las que son que son, pasan de las 300 y 400 que son canciones tengo casi 2000 pero 300 o 400 que son números uno y entonces voy colocando una detrás de otra y no, esta no, no, esta sí y esa partida puede durar días y días hasta que ya cuadra todo así Mi favorita es Como Yo Te Amo pero ¿cuál es la favorita? Es una de ellas ¿Cuál es la favorita de Rafael? Quizás por la intensidad o por los recuerdos que te traen algún concierto No tengo una obviamente, ¿no? Pero tienes un despliegue, una energía que eso es lo que te caracteriza Pero yo en este caso tengo varias, varias, varias canciones varias, más tres que cuatro docenas de canciones que son, digamos, la canción hay tres o cuatro docenas yo creo que más bien por épocas por épocas hay una época mía que es de tamborilero por ejemplo y de Yo Soy Aquel y de Cuando Tú No Estás y de Estuve Enamorado y de Digan Lo Que Digan y Mi Gran Noche y Cierro Mis Ojos hay otra etapa de mi vida que empieza con Ave María y con Le Llamo a Jesús y Amor Mío y Te Estoy Queriendo Tanto y Costumbres Me estoy derritiendo las mencionas y me derritas Y después sigue otra otra parte de mi historia que va con ¿Qué tal te vas sin mí? En Carne Viva Como Yo Te Amo Estar Enamorado No Vuelvas y después viene otra etapa con Maravilloso Corazón y Tocó Madera y Escándalo y después viene otra etapa que de repente Dice Escándalo y que recuerdas el video ¿No? Mirando profundamente la cámara Yo creo que van como por etapas y ahora esta etapa naturalmente es el reencuentro de eso que llama el amor o sea la gente va a vibrar mucho con esas canciones Seguro el público que nos está viendo en este momento dice ¿Cómo ha hecho Rafael para en tantas décadas tener esa misma energía? Aquí en el Perú nosotros decimos consume maca una serie de cosas naturales que tenemos ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? No, mi secreto es la enorme ilusión que tengo por las cosas Yo más que un profesional de tanto tiempo parezco un principiante ¿Siente nervios todavía? Siempre No, nervios ya no Tengo pelliz con el estómago que se llama sentido de la responsabilidad Pero nervios no Yo salgo al escenario a disfrutar con el público Entonces quizás la ilusión que yo tengo si es de un continuo debutante Yo soy un aprendiz de todo y maestro de nada y eso quizás es lo que hace que la gente vea en mí esa pasión de un chico que empieza constantemente Yo me imagino que mucha gente que estará en su casa ahora dirá anda que no estará harto de coles ya Pues no no estoy harto de coles voy a por la col ahora Y ahora que estás hablando de público no es la primera vez que vienes a nuestro país No ¿Cuál es la imagen? Te dicen público peruano ¿Alguien que piensas? Pues un público que me quiere muchísimo que me lo demuestra muchísimo que es muy pasional y que me siento como en casa Igual que en casa Estamos muy cerca del día del padre Rafael Ese vehemente del escenario tiene esa vehemencia en casa Tú tienes tres hijos creo, ¿no? Tengo tres ¿Cómo es? Que vale por tres Dios santísimo ¿Cómo será eso? Yo no tengo hijos Así que ¿Cómo es Rafael de papá? ¿Cómo ha sido? Comprensivo Porque me imagino también con los tours con las giras a veces hay un tema de distancia que se tiene que manejar ¿Cómo lo hiciste tú? Estamos conectados Estamos conectados todo el día Estamos conectados todos todo el día Mis hijos por su lado la madre por otro lado pero todos estamos conectados Que la madre es periodista ¿No? La madre es escritora digamos escritora y escribe libros y eso escribía porque últimamente se dedica más a atendernos a todos nosotros que somos ya muchos ¿Tienes alguna exigencia en casa en especial? ¿Te gusta algo? ¿Alguna manía? No Algo que el público no sepa Me gusta estar en casa y rodearme de de todos los míos de todos mis chicos y mi casa es una auténtica democracia donde todo todo el mundo dice lo que lo que le parece siempre y cuando sea con educación y bueno y luego se toma la decisión que haya que tomar hombre yo trato que sea la mía pero en fin a veces no me dejan a veces no te dejan pero tú debes de tener también la dicha de tener unos hijos que están orgullosos de ti yo he escuchado y he entrevistado a cantantes que tienen discos de plata discos de oro discos de diamante pero lo tuyo ya tú has superado hasta eso y tienes un disco por 50 millones de de copias de copias sí vendidas yo dije wow voy a estar frente a un grande de grandes bueno finalmente invita por favor a todos los televidentes de a las 11 para que vayan al show y te vean bueno yo estoy seguro que todos los que nos juntemos en el Jockey Club pues vamos a tener la oportunidad todos tanto el público como yo de que parodiando una de mis grandes éxitos sea nuestra gran noche bueno muchísimas gracias y bienvenido cuantas veces vengas al Perú muchas gracias y muchas gracias a ustedes chao gracias gracias Gracias.